Vuelo, apriciono tus alas, si aprieto ligeramente el puño, puedo convertir en polvo tu vuelo retenido. Ya no volarás de día o de noche, ya no alcanzo a mirarte desde abajo. Oprimo tu belleza quebradiza, la aprieto, no la suelto. Un pájaro al principio forcejea, quiere escapar y luego se abandona. En cambio tú te posas en el techo, en las paredes, en los bombillos y allí te quedas. Te aplasto y puedo soplarte para que seas viento. Estas manos que te acarician y que antes acariciaron torpemente otras manos. ¿Qué puede decirte ahora, mariposa? Estas manos son suficientes para comprimirte. Poseen cierta habilidad para dibujar a mis padres y a mis amigos. Pequeña mano para abarcar tu abdomen y tus patas.